Tu último beso apagó la estrella De mis sueños volveré a amanecer Tu último abrazo movió el miedo El vacío volveré a florecer Tú volverás a volver Tú volverás a volver Y yo a reconocer Y yo a reconocer Que sin ti no sé resplandecer Tu olor en la cama me recuerda Que nunca había compartido Lo que me arrancaste al partir Y esta voz que no canta Esta voz que no resuena Sin tu aire Pinta ausencia al arrollarme Y tú volverás a volver Y tú volverás a volver Y yo a reconocer Y yo a reconocer Y yo a reconocer Y yo a reconocer Que sin ti no sé No sé Y yo a reconocer 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 Y yo a reconocer